Música Doctor, usted me estaba haciendo 15 mil dólares, eso no he podido conseguir algo menos Pero es una diferencia fiscal, escúcheme, eso deja una niña, una por chine y un poco Y el otro al final de usted Primero un proceso disciplinario ante los jueces disciplinarios por la falta gravísima Mientras no me notifiquen con una suspensión, digamos, me corresponde continuar trabajando Y se ha citado al juez y a los servidores de ese juzgado para el día viernes en horas de la mañana para que presten su declaración Que existen jueces que no están con esta institución, que no están con su pueblo Que realmente lo único que les interesa son sus apetitos personales El caso de extorsión del juez Marcelo Barrientos llegó a su punto límite Tanto que esta jornada el Consejo de la Magistratura determinó su destitución Junto con otros dos funcionarios, un fiscal y otro juez En lo que se considera una clara red de extorsión en los estrados judiciales de La Paz Hoy la sala plena ha decidido en ese marco de transitoriedad de estos jueces La cesación inmediata hoy mismo de este juez de Marcelo Barrientos Y también del juez Humberto Vizcala y de la secretaria de este juzgado Pese a las declaraciones del ex juez Barrientos en la víspera en las que ponía en duda el video El Consejo de la Magistratura vio por conveniente sacarlo del puesto Al considerar que el audiovisual es un elemento contundente Se ha realizado en horas de la tarde el secuestro del cuaderno de investigación del juzgado Donde está esta denuncia Y se ha citado al juez y a los servidores de ese juzgado Para el día viernes en horas de la mañana para que presten su declaración La decisión también toca al fiscal Augusto Marín y al juez Humberto Vizcarra Que son los mencionados en el video La determinación también afecta a la secretaria del despacho judicial Que operaba sincronizadamente con el juez que incurrió en el delito que debía combatir La corrupción